Música Volvemos al piso y vamos a continuar con más información. En este caso, una campaña que lleva a cabo la gente del Museo de Berazategui tiene que ver con rescatar aquellos elementos, aquellos objetos que hayan quedado en tu casa, en la casa de tu abuela, por ejemplo, de tu abuelo. En este caso, para donar al museo, para generar que haya más arraigo histórico en Berazategui, para generar realmente una raíz, una matriz que tiene que ver con el ser berazateguense. Escucha esta nota. Específico que es para el día 20 de junio, que es el 23 aniversario del Museo Histórico Natural de la Ciudad. El evento consta en dos instancias. Una parte previa, que es una campaña comunitaria en la acción de objetos, específicamente de almacén, para justamente con todo ese reservorio de elementos que la gente nos dona, en particular los vecinos y las vecinas, pueda emplearse para la nueva exposición permanente del museo que tiene que ver con la recuperación del almacén, donde actualmente funciona el Complejo Municipal San Francisco. Esos objetos recopilados van a ser montados dentro de las estanterías del antiguo Almacén de Ramos Generales, de la familia Traverso, que actualmente es en la sede del Museo Histórico Natural de Berazategui, en el Complejo Municipal San Francisco. Los objetos que estamos buscando e indagando entre los vecinos tienen que ver con objetos literalmente vinculados con el almacén. Por ejemplo, latas de galletitas, latas de café, de leche en polvo, de botellas, sifones, damajuanas, todos elementos que se vendieron en almacenes de barrio entre los años 1930 y 1960, que fue el periodo de tiempo en el cual funcionó este almacén, que hoy es el museo. Este almacén de Ramos Generales, donde actualmente funciona el museo, uno puede adquirir desde un kilo de lentejas hasta una herramienta de trabajo, o hasta un juguete. Justamente el espacio de abastecimiento, de comestibles, de bebidas. El espacio está resignificado, ya no es más un almacén, sino que es un museo, y podemos decirnos que está superando esa idea primaria de lo que era el espacio, porque sigue siendo un espacio de encuentro en particular, y hoy en día trabajamos con otro tipo de capital o de mercancía que tiene que ver con la memoria, con las historias que circulan en este espacio. El emplazamiento del Museo Histórico y Natural de Berazategui, en este lugar físico en particular, responde en la puesta en valor de este barrio, que es el barrio San Francisco. El barrio San Francisco es el primer barrio de la ciudad al que surge como un loteo para 1873, y la implantación del museo en este espacio particularmente, justamente viene a refrendar, y a hacer una mayor construcción de lo que tuvo que ver la implicancia histórica en este lugar. En otro orden de cosas te vamos a contar un cobarde, y un acto vandálico que se ha dado en el Club Villa España, donde desconocidos han ingresado durante dos días seguidos a las instalaciones del Club Villa España, sobre todo en la parte del natatorio, donde está la pileta, donde prácticamente han destrozado todo lo que había a su camino. Se llevaron los elementos que utilizan los chicos para nadar, las patadas de rana, las manoplas, bueno, y otros elementos que a la vuelta los encontraron, pero prendido fuego, los encontraron quemados. Es decir, la gente de Villa España está muy enojada, sobre todo porque han visto que se trata de actos vandálicos, ni siquiera actos de robo. Y uno de los principales perjudicados ha sido el campeón argentino, que nada en Villa España, que entrenan a ese club, que entrenan a esa pileta, y que se le han llevado todos sus elementos porque se los han prácticamente destruido. Escuchemos la nota. Bueno, básicamente van dos días de seguidos que venimos a la pileta, y nos encontramos con todo destruido, todo el consultorio, la oficina de la pileta, las puertas laterales, y entran, sobre todo, a hacer destrozos. Porque hay materiales que nosotros le explicábamos a la policía. Hay una pistola que utilizamos, que sale mucha plata, utilizamos para medir la temperatura, y la rompieron. Y después, detrás de la vía, fuimos a revisar, a ver si había algo, y estaban todos quemados, quemadas las patas de rana, todo lo que utilizan los chicos para hacer la actividad. Patas de rana, las tablas, flota, flota, todos esos materiales destrozados y quemados ahí. O sea que hay una cuota de maldad, de cizaña importante. Estos materiales lo utilizan los chicos. Y por lo que vimos, que estaba quemado ahí atrás, ni siquiera se la llevaron para vender. Lo quemaron ahí. O sea, no sé si querían demostrar que, bueno, que ellos manejan la situación, y que lo quemaron ahí y los dejaron tirados. El club tiene alarma en el jardín, en el bufé, en las escuelas, puntualmente en la pileta. Es difícil por el tema de los productos. El vapor, con cloro, ácido. Entonces, no hay artefacto que soporte todo eso. Entonces, al poco tiempo ya se echa a perder. Se oxida, lo corroe. Entonces, es difícil. Pero bueno, estamos viendo a ver qué otra opción hay. Y si poner cámaras o algo, pero que también podemos correr el mismo riesgo. Desde que llamamos al 911, hasta hace un rato que yo fui a hacer la declaración y la denuncia, han venido todos. La verdad que vinieron los patrulleros. Después vino el destacamento de Villa España. Vino el control urbano. Y de la municipalidad, bueno, cuando se enteraron de esto, nos llamaron también para preguntarnos a ver si habíamos perdido muchas cosas. Que ellos, de alguna manera, nos podrían ayudar con algunos materiales. Incluso, y los papás también del plantel, porque ellos lo vieron cuando vinieron, se solidarizaron y dijeron, bueno, de qué manera podemos colaborar. Lo que pasa es que también es difícil para nosotros, porque la idea es que ellos vengan a disfrutar de una actividad y cuando a veces hacen un evento es para recaudar para los chicos. Para algún viaje, para alguna actividad y no justamente para reponer los materiales. Nosotros, más que agradecidos, que ellos tienen el gesto de querer colaborar. Pero bueno, la idea es tratar de nosotros, desde nuestro lugar, poder solucionarlo. En otro orden de cosas, te recordamos, como te lo dijimos la semana pasada, que si no te vacunaste, hacelo. Porque se espera que pueda haber un importante brote de gripe en el conurbano bonaerense. Es por eso que la municipalidad de Berazategui sigue con su carpa apostada en el centro de la ciudad, en la calle 14, en la peatonal del centro, donde están vacunando gratuitamente. Estamos realizando la campaña masiva de vacunación antigripal, como todos los años. Se desarrolla acá en nuestro distrito de Berazategui, organizado por Medicina Preventiva, dependiente de la Secretaría de Salud. Consiste en afectar a todos los grupos, niños, adultos, gente de riesgo. Toda la población en general. Es totalmente gratuito, solamente concurrir y se lo vacunan. Nuevamente tenemos 500 pacientes, más o menos, que hemos vacunado. Vamos a estar hasta fin de mes. Lo importante de esta campaña es que la gente tome conciencia para crear inmunización y que la gripe sea cada vez más leve. Aproveché que pasaba por acá y vine a colocarme la vacuna antigripal, que es importante en estos tiempos feos. Es prevenir. Me estaba vacunando para la gripe. Está buenísimo. Es muy bueno que sea gratuito para que la gente tenga más accesibilidad a todo este sistema de salud, que es bueno. Por eso, repito, gratuito es mejor, porque no se evita unos gastos que hoy por hoy no lo podemos ofrecer. Muy, muy lindo esto y que sigan haciendo todas estas campañas, no solo para los niños, para todos, para nosotros, los mayores, los jubilados. Yo ya estoy jubilada hace dos años y bueno, así que buenísimo. Luego de esta información nos vamos a nuestro segundo corte publicitario. Ya está en el Estudio Ezequiel Martino para hablar de todo el deporte, sobre todo porque se viene un verazategui sacachispas que se espera sea muy importante para el equipo de Philips, sobre todo en sus aspiraciones por ascender. Quedamos. Un informe reveló que las peleas de parejas más comunes son por la economía del hogar, educación de los hijos y frecuencia sexual. Especialistas en salud advirtieron que fumar dentro de la casa se extuplica el riesgo de que los bebés padezcan bronquiolitis. Hallan en Miramar huellas nunca vistas de un tigre prehistórico.